Compañeras, compañeros, mi nombre es Camilo Parada, soy dirigente del movimiento anticapitalista sección chilena de la Liga Internacional Socialista y quisimos hacernos presente para solidarizar con las masas palestinas, no solamente en Gaza y en Cisjordania, sino en todos los territorios ocupados que van mucho más allá del confinamiento al cual obliga el Estado sionista de Israel a estar a los palestinos. Gaza hoy en día es una prisión al aire libre. Cínicamente el Ministerio de Defensa y Netanyahu llamó a la población de Gaza después del 7 de octubre a retirarse para no ser bombardeado. La población de Gaza no tiene dónde escapar, están rodeados por un muro, han bombardeado las fronteras, es un asesinato, están cometiendo en este momento cuando estamos acá reunidos crímenes de guerra. Entonces nos llamo a que no caigan en la manipulación de los medios masivos de comunicación. Aquí no se puede equiparar a opresores con oprimidos. Aquí hay una matanza de civiles que lleva más de 75 años en territorio palestino y en eso tenemos que ser muy claros porque nos quieren manipular, nos quieren manipular con información, como decía el compañero. Pero acá este conflicto es un conflicto de un Estado opresor, colonizador y ha robado. Ha robado las tierras, ha robado las fuentes de agua, ha robado los campos, ha robado lo mejor de las tierras palestinas. Chile, como han dicho aquí las compañeras y los compañeros, ha sido tierra de refugio no solamente del pueblo palestino sino que de muchos pueblos. Y también en Chile se está luchando por el derecho a la libre determinación de los pueblos en el Gualmapu. Esta lucha es una lucha por la libre determinación y el derecho a la libre determinación de todos los pueblos de la tierra. No podemos mirar hacia un lado y no mirar hacia el otro. Queremos extender esta solidaridad entonces hacia la diáspora palestina en Chile. Hay que seguir luchando. Nosotros luchamos por una Palestina laica, libre, democrática, socialista, del río al mar. Unidad en la lucha en defensa de los derechos de Palestina. Muchas gracias compañeras.